Un ango ya para mí es el sabor de tus besos Se caen del propio peso pero no llegan al fin Y prefieres presumir teniéndome preso Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez mañana con suerte Yo quiero sin ofender decirte que anda subida El corazón te palpita tan solo de suponer Que te he pedido otra vez que des la yapita No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Que aparte del corazón te pido la yapa No soy pretencioso amor pero porque me lastima Adentro llevo una espina que me dobla el corazón Si la yapa es la ilusión de toda mi vida A veces me da pensar que vos te haces la rogada Mi ruego no tiene entrada que haces la de no escuchar Que ya en el tramo final la yapa no es nada Para poder aflojar y comprender que no miento En mis labios juramentos quizás tengas que escuchar Si no tendré que esperar hasta el casamiento No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Que aparte del corazón te pido la yapa Y bueno, chango, nos queda otra vez solo, sin la yapa Pidamos otra vuelta, ¿eh? Dale, vete ¡Doña Catalina! Cuando la esperanza solo cambia la vereda Y el amor se aleja como lo hace la marea Para como el viento que llegó el momento De hacer un alto en la huella Cuando de tus ojos una lágrima decida Por sacar las penas derramarse en tu mejilla Déjala que salga que para mañana se han de curar las heridas Y del corazón sacar las penas que no dejan ver el sol Que se vista de ilusiones nuevas Y volver a empezar libre de dolor De lo que pasó volar la huella Y el camino del amor En su paso que no quede en piedra Y volver a empezar con más pasión Cuando de tus ojos una lágrima decida Por sacar las penas Por sacar las penas derramarse en tu mejilla Déjala que para mañana se han de curar las heridas Y del corazón sacar las penas Y del corazón sacar las penas Que no dejan ver el sol Que se vista de ilusiones nuevas Y volver a empezar libre de dolor De lo que pasó volar la huella Y el camino del amor En su paso que no quede en piedra Y volver a empezar con más pasión Y del corazón sacar las penas Que no dejan ver el sol Que se vista de ilusiones nuevas Y volver a empezar libre de dolor De lo que pasó borrar la huella De lo que pasó borrar la huella Y el camino del amor En su paso que no quede en piedra Y volver a empezar libre de dolor Y del corazón sacar las penas Que no dejan ver el sol Que se vista de ilusiones nuevas Y volver a empezar con más pasión Y volver a empezar entre el sol Y volver a empezar con más pasión Y volver a empezar libre de dolor Y volver a empezar tupida Y volver a empezar libre de dolor Muchas gracias, muchas gracias, mi amor para mí estar acá. Vamos a ver si me acompañan con las patas, eh. Venga. ¿Para dónde? Muchas gracias. Fumo con dos generantes de bastón, galera y guantes, dando muchas bolteretas, prepararon las maletas. Toda la rata no haría, pregunto con picardía, bichifuses, ¿dónde van? Nos vamos pa' Tucumán. Miau, 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 michi, michi, miau, pues les han pasado el dato que hay concurso para gatos. Los tres michis allá van, entran vía Tucumán, con pantelajo y gatuna cruzan la mate de luna. Y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Más como el concurso era para gato y chacarera, los echaron de sano sin ninguna explicación. Miau, 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 michi, michi, miau, volvieron poco después las galeras al revés, con abrojos en el pelo y las conas por el suelo. Miau, 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 michi, michi, miau, demaullaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y malo, pues la lloro tienen gatos. Los ratones y escucharon, y enseguida se marcharon.